Hola a todas, espero que se encuentren muy bien, muchísimas gracias por darle play a este video y hoy les traigo un video de las compras que he hecho en este mes no he comprado bastantes cosas, no, nada de ropa, nada más como pijamas y todo eso por ahorita lo del embarazo porque no me queda nada y más bien me he enfocado como en accesorios y maquillaje y eso es lo que les voy a estar enseñando hoy lo primero que les quiero enseñar es este rímel de L'Oreal lo quería tratar y no sé si soy la única que le ha pasado y que lo compra café en lugar de negro bueno, me pasó, pero la verdad que quería decirles que la consistencia está súper buena se los recomiendo, te deja las pestañas así paraditas, te quedan bonitas entonces este sí se los recomiendo que lo traten pero en negro, obviamente este de Revlon es un primer para antes del maquillaje ya lo había usado antes de mucho tiempo, se me acabó y lo volví a comprar también en Walmart los compré estas cositas que les había enseñado en los primeritos videos que hacía son para absorber la grasa de tu cara y como los tengo que ordenar, me encargar decidí encargar dos para que me duren un buen de ratito entonces sí, encargar estos dos y valen como 7 dólares me parece no estoy segura, creo que sí son como 7 dólares este polvo de maquillaje de Physicians Formula dice que es como para prevenir y eliminar arrugas sí, ya sé, apenas tengo 21 pero pero quería tratarlo y la verdad sí como que tiene cobertura porque te lo pones y como que sí sí tiene muy buena cobertura entonces costó creo como 11 dólares pero valió la pena, sí me gusta dura, dura bastante y lo que me gusta es que tiene como esa cobertura extra para tu base como bien te puedes poner nada más de este polvo y parece que ya te aplicaste la base y también compré esta esta paletita de ahí y la verdad estoy súper enamorada con estos colores pero enamorada que ven, ya los he usado bastante son tan bonitos nomás chéquense cómo brilla no, no se ve muy bien pero he estado utilizando el doradito el dorado y el blanco como iluminador si pueden ver se ven muy bonitos para los ojos y luego son como colores muy neutros la verdad sí, me gustaron mucho es mi paletita favorita y no soy muy de paletas y todo eso pero sí, me gustó mucho también creo que costó como unos 10 dólares más o menos, no estoy muy segura pero sí, como 10 dólares compré un montoncillo de esmantes para las veñas a colores sencillo primero ok, fui al dólar no, estos están en Walmart se me hace de estos de Simful Colors como ya estamos en calorcito quería colores como más vivarachos y agarré este como meloncito no sé qué decirles no se me hace muy bueno porque necesito echar como 20 capas para que para que sirva pero son estos les voy a dejar aquí los colores abajo y de Sally Hansen que esta marca sí me gusta más y quería estos dos colores juntos entonces agarré el amarillo y el morado fuerte también ahorita aquí les voy a dejar los colores un día que fui a la Walmart había collares estaban eran como de esos collares así bien grandes entonces bam un poco no están bien bonitos por 10 dólares yo aquí no había visto bueno, sí pero no me gustaban tanto agarré este me volví loquita este otro este me gustó como bien colorido cualquier camisa que te pongas me la he puesto también cualquier color va mucho también tiene como está como un poco más chiquito que este creo yo pero las piedritas se me hicieron bien bonitas como tiene como piedritas aquí en el centro y se me hace que están bien como que brillan me dan un toque especial al collar y también fui a estos fui ya hace tiempito fui a la Route 21 y me encontré con este collar que no sé me encantó los de la Walmart costaron 10 dólares cada uno y este costó me parece que 6 o 8 en la Route 21 y también allí fui y estaban en especial los aretes yo tenía un buen que no usaba aretes pero agarré ¿qué otro parece? por 2 dólares me parece sí 2 dólares este de plumitas todos son de plumas pero diferentes colores 1 mega puestos estos 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 y estos están como más más elegantones también por 2 dólares 2 dólares estaban en oferta de valer 6.99 a 2 dólares y en la Walmart también compré este lo venden en como en la Charlotte Ruth Forever 21 pero como les digo aquí no tengo una de esas aquí cerquitas entonces me gustó el color y luego tiene un corazón eso nada más tiene uno no piensen que se le cayó y también ahí agarré creo que se costó como 3 dólares 4 dólares y esto también los compré ahí en la Walmart como por 4 dólares también 3 dólares la verdad no había visto que tenían cosas bien bonitas pero sí o se me olvidaron unos collares que había agarrado en la Ruta ni igual también espérame tantito y aunque no me lo crean estos collares también estaban en 2 dólares nomás para colorcitos no sé me gustaron mucho y luego el precio 2 dólares y obvio tiene que agarrar otro está apachugadito pero por 2 dólares y no sé me 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 han gustado me los he estado poniendo bastante sí están muy bonitos necesito ir por más no sé es que ya tenía mucho tiempo que no que no compraba cosillas y también no les había hecho un haul y como estoy bien loca por los collares entonces se me hace fácil culpable soy bueno pues esto es todo lo que he comprado en el último mes en este mes ajá y espero y les guste este tipo de videos díganme si les gusta que les haga como como un haul de las cosas que compré en el mes ya sea maquillaje accesorios cosas yo no sé en el mes para hacerles como este así como con un poquito de todo pues mil gracias por todo su apoyo denle like si les gustó este tipo de videos para yo saber y volvérselos a hacer y díganme en los comentarios para saber si les gusta y si no les gusta pues para que los voy a hacer ¿verdad? entonces que esto es todo otra vez ven que tengan un excelente día mil gracias lean la cajita de información siempre les dejo ahí cositas síganme en instagram y nos vemos en el próximo video hasta luego